Bien, tenemos que aprovechar este momento, hoy también se celebra el Día Mundial de Cuidar el Medio Ambiente y quiero felicitar a todas las personas, por ejemplo en este caso los hombres que tienen los bolsillos de su pantalón lleno de fundita de menta o de chicle pues no tíralo en la calle y las mujeres que tienen su cartera llena también de fundita de menta y de chicle que con eso también se cuida el medio ambiente, felicidades por eso y hay que hacerlo así pero la noticia que corresponde presentar en este momento es que Abinader puso de su bolsillo el 79% del dinero que ingresó en pre-campaña esas son cosas que a mí no me agradan ¿Cómo hacía su bolsillo? 79% independientemente sean mil pesos, 79% estamos hablando de... ¿Cuánto fue que hay gastos? Los gastos... En la nota tiene que decirlo Bueno, los gastos hay que ver, se dice que él fue el único que presentó La Junta está pidiendo ahora mismo Se dice que fue el único que presentó los gastos de manera verídica La Junta está pidiendo ahora mismo que los candidatos que gastaron el dinero den justificación de dónde vino Entonces, si Abinader, pues yo dije que Abinader gastó, que Abinader ha gastado dinero Supongo que él tiene todas sus cosas transparentes Si él a la Junta, recuerda que la nueva ley electoral, solicita que cada quien sea transparente Es bueno que sea transparente, pero preocupa que un 79% de ese dinero haya salido de su bolsillo Ah, ¿qué quiere decir eso entonces? Que eso viene para atrás Claro, claro ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a sacar tanto dinero? Porque el hombre tiene dinero Hay que reconocerlo, es una familia empresaria Pero el 79% saca de tu bolsillo ¿Gasarlo así porque sí? No, 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 eso no habla bien Eso no lo da la Junta No, la Junta da una parte No, eso es pre-campaña Según en ese caso es pre-campaña Yo no sé si es de entrega de fondos y malos fondos que se gastaron Lo que yo sí lo quiero que me expliquen en lo de Gonzalo Es que ahora Es que ahora se supone que mucha gente aporta a la pre-campaña Tú analizas, en la nota está Según leí aquí, en la nota, mírenlo aquí En la nota del día de hoy De lo que pasó sobre, de los bolsillos Gonzalo gastó un dinero fuerte Que yo quiero que él me explique de dónde sacó ese dinero Gonzalo Catillo hizo una, Gonzalo gastó en 52 días 269 millones de pesos Así de fácil 269 millones de pesos Yo supongo que Gonzalo tendrá que explicar a este país ¿Eh? Y te voy a ser sincero hablando de ti Y le nega 277 millones de pesos Van a tener que explicar Dónde encontrar ese dinero Dónde sacan ese dinero Tienen que explicarlo Supuestamente hubo algunos partidos que hicieron rifa Otros recibían ¿Quién que hizo rifa? Gonzalo El PLD hizo rifa Sí, hizo una rifa de 2 millones La gente de Leónel hicieron rifa, creo ¿Pero para qué? Para eso Por cierto, Leónel va en el 20 Esa es la pregunta que pusimos nosotros a los muchachos por WhatsApp Y a la persona Independientemente de lo que sea, a mí me preocupa eso ¿Usted cree que Ramfi y Leónel vayan en el evento? ¿Ramfi es para tuyo? Ramfi es... Yo soy una persona de medios que me tiro fotos con los candidatos ¿Tú te tiraste fotos con Ramfi? Claro, por eso te dijiste Tú eres amigo de Ramfi Porque tú siempre vienes con la tuya Sí, porque yo te vi una foto con Ramfi Ahora, no solamente voy ya No solamente voy ya ¿Tú crees que...? Nunca me vas a ver Con Leónel Él con Leónel Fernández Reina Que no Con Danilo Nunca no Con cualquier otro Nunca Pregunta, pregunta ¿Ustedes creen que en el 20 van a ser candidatos? Para mí ¿Leónel? Para mí Ramfi ¿De 40 que está en el 26? Karim y Ramfi, para mí son hermanos Uy, esas cosas El lunes vamos a ver si traemos un abogado Para que nos explique eso de manera Por la ley Hablar por la ley A ver si es posible que Ramfi y Leónel puedan ser candidatos Así que ustedes pueden opinar Señores, vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Y la voz dulce de aquí Bellaniz Eso Ay, oye Me está tratando bien hoy La voz dulce Yo contenta Yo contenta Ella Con los piques internos Es verdad Tengo un amigo interno Yo que vivo peleando con él siempre, Néstor ¿Verdad? Señora, buenas noches Digo, buenas tardes Buenas noches Imagínate Imagínate Para esto salir al aire Hay que producir Entonces yo soy esa parte Que está haciendo la ejecución en ventas Y ustedes saben que algunas veces los empresarios son muy ocupados Y hay que tomarse su tiempito Tranquila ¿Verdad que sí, señores? Estamos aquí felices y contentos Hoy viernes ¿Qué te dije? Que vieron a René y que sin lente Dicen, ¡ay, mira, anda sin lente! ¿A mí? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Señores, vamos a dar un saludo Viernes social Antes de la información de Bella, vamos Yo por dónde está eso Los muchachos que están en mellizos Que siempre están activos Chiquitos ¿Pero te van? No Un saludo para ustedes Muchachos que siempre están activos Y el hombre lo vieron sin lente Sí ¿Y a dónde fue que lo vieron? Me dijeron A mí me dijeron Mira, hay tipos sin lente Vámonos allá Dime Bella El hombre misterioso Le llaman a él Santísimo